Abrimos con cooperación regional, pues concluyeron hoy en la capital tunecina los trabajos de la primera reunión consultiva con la participación del presidente argentino, Alder Mejid Tebbun, el presidente de la República de Túnez, Qais Saeed, y el presidente del Consejo Presidencial Libio, Mohamed Yunes el Menfi. Los trabajos de la reunión concluyeron con la declaración de esta primera cita tripartita magribí, en la que los tres países reafirmaron su posición de tomar posturas comunes frente a los desafíos regionales. A continuación, los principales puntos de la declaración de la primera reunión tripartita magribí. Gracias por ver el video.